Cuando yo estoy con alguien, yo respeto porque me respetan, así que... Al parecer, lo que se comenzaba a creer como una historia de amor llegó por disolverse. Hablamos del romance entre Alicia Machado y Cristian Estrada, quien hace tan solo unos días parece hipnotizado por la belleza de la venezolana. Todo, hermano, todo. Es un universo que te digo, todo. Es una tipaza, es una gran mujer, es una gran dama. Sin embargo, lo que se había especulado como una relación seria y con un paso al compromiso, Alicia parece haberle puesto fin a los coqueteos. Así lo compartió en sus redes sociales, dejando saber que Cristian Estrada está más que enterrado. Qué pena, pero no es. Así que nada, ya, aclarado el punto, pues. Que se queden quietos. Yo sé que han estado muy preocupados por mí estos últimos dos meses. Pero no pasa nada. Yo soy una señora adulta, yo soy una mujer adulta, con experiencias. Y me gusta pasármela bien. Me la paso bien un rato. Cuando se puede, se puede. Y cuando no, next. Eso sí, dejó al aire que su rompimiento sería por infidelidad de parte de Cristian, pues aseguró que cuando esté en una relación exige respeto. Si no, next. Un beso y a mí se me respeta. Este, cuando yo estoy con alguien, yo respeto porque me respeto. Así que, next. Alicia fue clara en decir que como es soltera y si se le da la gana, hoy sale con uno, mañana con otro y así sucesivamente. Por otro lado, uno de los mensajes que también nos llamó la atención en sus redes sociales fue su estado civil, pues no dudó en escribir ingobernable. Ahora con Eriza ya serían tres famosas en la lista de Cristian Estrada que solo hablan pestes de él. La primera en la lista es la hija de Alejandra Guzmán, quien se encargó de ventilar las verdaderas intenciones del joven modelo. Cristian Estrada, tú sabes muy bien lo que hiciste. No solo a mí, sino a infinidad de mujeres. Es un fraude con patas. Nini, como lo llama Frida, también fue novio de Ferca Quirós, un ex chica reality quien se convirtió en madre de su primogénito y aunque fue la misma Frida quien le advirtió del terrible error que era involucrarse con Estrada, Ferca quiso vivir su propia experiencia misma que ya vimos cómo terminó. No me había tocado ni modo, me tocó igual. Lo que sí tengo que decir es que ahora sí le creo muchas cosas. Luego siguió Alicia, quien tampoco hizo caso a las advertencias, pero esta vez de Ferca. Lo cierto es que nuestra Alicia no para en cuanto a proyectos. Recientemente acaba de terminar un reality que hicieron en Tulum, el cual se avecina que va a ser todo un éxito. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Michelle Rodríguez ve en ti la Televisa tras su despido. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias. 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 Gracias.